Tien Ya, estamos Estoy disparando como en la arena Que armadería Uy, escúrame Están aquí los tíos, solo Estoy con el chaf que se fue Mira, tiraron un robotcito ¿Para qué mierda sirve este robot? De ingeniero ¿Para qué sirve? ¿Me mata? Dispara, dispara, dispara Amigo, necesito vida Dispara Amigo, amigo, dispara ¿Qué cayó? Le voy a tirar un botiquín aquí mismo en la cara Le voy a tirar un botiquín en la cara Le voy a tirar un botiquín en la cara Le corre no más que la chucha Oh Sape Si tiene silenciador ¿Tiene silenciador? Ponga silenciador Tengo, pero acá tengo como apoyo Tengo caja extendida Creo que sí tengo silenciador Pero aquí estoy usando esta arma que tiene harta bala Alá, me mataron Me mataron La derradivo Ah, sí Ahí te revivieron, te revivieron ¿Qué pasa? ¿Quién tiene esta caja de municiones? Que me quedan pocas Ahí está, ahí tiré una Gracias, gracias Espera, ¿ves que estamos bien organizados? Yo lo revivo, yo lo revivo Tira la C4 Listo, ahora me voy para otro lado ¿Quién hizo apuntar mi C4? Apunta ahí, apunta ahí Apunta ahí, apunta ahí Tírame munición Sí, sí Tira munición ahí Tira munición ahí ¿Ahí? Sí Ahí no puedo Apunta y dispara Dispara ahí hasta ver el blanco Dispara ahí hasta ver el blanco Dispara ahí hasta ver el blanco a sus ojos ¿Qué? ¿Qué? ¡Abochele, no puedo! Te acerco de a poquito Estoy en las escaleras mecánicas ¡No me te apurre la policía ahora, tío! No joderme No, no te acercan Quédate ahí nomás Recarga ahí Recarga ahí Recarga ahí Apunta Estoy en el objetivo A por si acaso Espérame Por ahí pasa un Slider Oh, acá hay balita y todo Ven, Christian Ven, ven, ven Acá ¿Cómo le cambié la forma de disparar al arma? Aquí Que algo apeteé y no Excelente Con... Excelente, sí, eh Tenés que ganarte ahí ¿Ah? Muy bien Muy bien Pues sí, esa era la mano Guata Seba, allá voy Estoy mandando la cagada del año Seba, como que parece que contigo me te mataron Sí, es que estaba jugando un rato Acá, 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 acá Cuenta aquí, aquí, aquí Aquí, justo aquí Justo aquí Acá, acá Acá, acá Acá, acá Sí, por ahí cuyo Aparece contigo, Christian Aparece conmigo, aparece conmigo Te ayudo aquí No, Sergio, espérate Voy a revivir a este culiao Sí Ese pobre we Había alguien abajo Ah, no Ya, voy contigo, Sergio Ya, me mataron ¿Me mataron? Sí, revivíame Quizás pueda revivirte Inmobilizado Ten cuidado Hay un... Hoy día trae un huevo en el tiro ¿Reviste? Sí, maestro Oye, oye Maestro Licenciado en doctorado Ah, que veré Tira Allá ¿Para dónde? No, ya lo mataron Ya lo mataron Pero aquí están pasando amigos ¡Granada! Tirando granada Tira una granada Que te vienes De... ... ... ... ... ... ... ... ... ... No, no lo calcé. Hay un radio faro. Oh, hay un sniper. ¿Quieres que te ven? Tirame una caja de... ...uniceras para sacar una granada de nuevo. Toma. Ahí tiene... Va a tirar una granada porque están todas las escaleras... ¡Oh, calla! Este loco está convulsionando. ¡No se ve bien estos pilotos! Uy, calla, hay un loco que está convulsionando. Está como metido así en la escalera... ...y como haciéndolo con los pies así, no sé, raro. Está bailando breakdance. Ahí, ten cuidado. ¿Alguien sabe cómo cambiar la forma de disparar? Eh... ...con el... ...el... Abajo del stick. Abajo del stick. Pa' abajo. Ah, ya, gracias. Ya, aparezco contigo, Sergio. Sí. Sí, ahí sí. Gracias. Uh, aquí hay uno. En... ¿Dónde? En B. En B, en B, en B. En ese pasillo que hay... ...el driver, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Hoy día 2. Dime dónde, dime dónde. Acá. Vamos a ir a matar en J. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos. Toma te. Lo maté. Tiene, huey. Metiquín. Te voy a ir. Toma, hasta que era muy bemito. Toma. Toma. Lo maté. Lo maté, lo maté. Llega en la cabeza. A ver si está ahí dado la vuelta. No estás. Lo maté. Ah esta Me revivieron Estalera hay uno Yo la mate ya Ya la mate Seba me veis A mi derecha Las que estan ahi Oh mate mate Ravíame Toma, te dejo un botiquín El problema es que Se están matando mucho Aquí llega una del equipo Voy contigo Christian Me estoy cubriendo para allá Ah me mataron Llevo que están Manero Llevo Bien buen Mi lugar quinto Por puro raidin Si debe ser medico la lleva Si debe ser medico la lleva No 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 No